Hotel Parada lanza su nueva carta de gastronomía y coctelería, cata de los mejores vinos de la zona, espectáculos, rincones de maquillaje y tatuaje. Estamos con mis amigas compartiendo, súper entretenido, con amigos, también que van a llegar pronto y buena música, todo súper. Está espectacular, la verdad que no lo conocíamos y ahora la verdad que me sorprendió. Está mucho más bonito que la foto, la verdad. Compramos acá en terraza porque fumo también y quería estar acá con más honderos, pero el frío está, los gases de mata, todo súper bien, súper, súper. Estupendo que este tipo de eventos se hagan a Galinares, que las empresas de viñedas de la zona también se hagan presente y que nosotros podamos degustar y conocer nuestros vinos de la región. Cuatro viñas de la zona muestran sus nuevos productos incluidos en su carta Bar Rari. Hoy día trajimos una degustación, tenemos que pensar que en la ruta del Valle del Maule son 18 viñas asociadas. En este caso yo estoy participando con dos de las viñas que están dentro de la carta del Hotel Parada y aún así también hay un par de viñas más que vinieron de forma individual, que es en este caso Viña Gilmore, Viña Las Veletas, esta Viña Erasmo y por supuesto Viña Buchón que representan el valle y la ruta del Valle del Maule. Bueno, estamos en la presentación de la nueva carta del Hotel Parada, vamos con dos vinos que no habían estado presentes antes en el hotel, selección de barricas alicante y asoleado país. El asoleado país es uno de nuestros productos estrella, acaba de ganar mejor vino dulce de chile en guía de escorchados. La nueva carta del restaurante Linares del Hotel Parada mantiene sus mejores sabores, exquisitos y variados platos en nuevas presentaciones. La carta es una mezcla de comida internacional, ha ayudado mucho por el equipo de cocina, integrando todo el grupo de cocina haciendo esta carta. Tenemos muchas carnes, mariscos, pastas caseras que siempre me las han pedido aquí, postres también, tenemos un par de postres internacionales y otras creaciones de nosotros mismos, de nuestra cocina. Hotel Parada ha demostrado ser la mejor opción para linarenses y visitantes. Feliz, hace dos años que no teníamos nuestro lanzamiento de carta por esto de la pandemia y ahora gracias a que todo se está reactivando un poquitito, hemos logrado hacer un lanzamiento como lo esperábamos, a otro nivel, con tatuadores, maquilladores, bueno, estoy muy 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 orgullosa del equipo que tenemos y obviamente de lo que hemos logrado todos juntos. Hotel Parada, único cinco estrellas en la zona, hizo el lanzamiento de su nueva carta. Clientes e invitados especiales disfrutaron de este evento que incluyó música, maquillajes, tatu, show, cata de vinos. Hotel Parada promueve el turismo y comercio en Linares.